A continuación a Los Ciudadanos, programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional independiente certificado número 1024. 7 de la noche. A ver, Chines, ¿qué hemos recibido en el Twitter? Muchísimos mensajes, Ciudadanos, a través de Twitter. Recordamos cómo ustedes pueden participar. Es twitter.com.es. Usted entra, se suscribe y pueden comenzar a mandar sus mensajes. Por ejemplo, la mayoría el día de hoy tiene que ver con apoyo a nuestra planta televisiva. Claro que sí, apoyo total. Otro dice, no queremos que el exilio venezolano siga creciendo para que ellos no se salgan con la suya. Dice Elio Aponte, exiliado en Miami. Otro mensaje dice, buenas, definitivamente el gobierno tiene una callapa en contra de nuestro canal Globovisión. Adelante, Ángel Ciro Pargas, firma el mensaje. Otro, el señor Manuel Navas, dice, el aumento de la multa sólo debería ser con respecto al 2009, que fue cuando aumentó la unidad tributaria. Otro mensaje dice, buenas tardes, el gobierno está implantando la política del miedo y la intimidación. ¿Qué hacemos entonces? Se pregunta esta persona. También otro mensaje de Carola Valdés, dice, con la multa de Globovisión quieren pagar las deudas de PDVSA y lo que sobre se lo dan a Cuba. Es la opinión de Carola. Les recordamos que para participar en el Twitter es muy sencillo, twitter.com.es, se suscribe y comienza a enviar sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.